como crear un cliente nuevo que va a ser un hijo de cliente cliente normal que tiene alguna cosa y llama en este caso un porcentaje de descuento de uno así entonces como dice aquí donde debe quedar el constructo de la clase que extiende este es un private esta es una cosa que no le he puesto antes de tener que haber puesto pues si no le pongo private los datos son públicos se pueden modificar después más todo es privado aquí en principio no entonces claro cuando te construye public cliente bueno principio tiene los mismos parámetros claro le tienes que añadir el otro va a tener todo esto claro no se lo traga porque yo no le estoy diciendo como tiene que asignar los datos entonces yo le digo oye armenlo estos datos me lo pone igual que el otro como ya no protesta y ahora el otro dato pues tú haces lo que quieras con él por ejemplo aquí he puesto desconocido pues yo le pongo en principio el descuento es cero y yo tengo mi constructo y este cliente hereda todos los métodos del otro o sea que yo de este cliente pues voy a poder obtener nombre, los apellidos, ponerle dirección, el saldo, el ingreso, el pago pero además le tengo que programar lo que no tiene el otro que es lo que no tiene el otro voy a poner descuento que sería dis.descuento igual descuento y al final me aprendéis todo java poner y obtener muy mal que hace un in pero es que me faltaría ya está es que no tengo más nada ahora en el programa principal claro ahora me tengo yo que hace aquí mi mi cliente y mis cosas nada esto ve cliente bueno se ve igual a new cliente bueno oye Paco Pérez que vive en la calle viento y bueno ya al cliente pues le puedo pero me siguen saliendo ahí ¿por qué? porque no le he puesto private le voy a poner private todo no me tuve un alumno mayor que vino un día y me regaló revistas porno private se llamaba la revista y una película y vino una vena más para que le enseñara cómo meterse en las páginas me pagó el me entero y ya no volvió le enseña a meterse en las páginas y ya ¿ves ahora cómo no salen los datos? pues son privados solo puedo usar los métodos públicos que es lo que se pretende ¿vale? ¿vale? ese es el encapsulamiento ¿no? ¿no? ok no puedo hacer yo no puedo jugar yo ahí ahora me voy a hacer el dato y modificarlo desde fuera sin que o sea te lo puedo modificar pone descuento saca descuento pone nombre saca nombre pero ya está y eso hace que los problemas sean más legibles porque pone nombre pues que jimo hay que ser entonces al final cuando tienes muchas clases y todas tienen nombre al final es muy lógico todo no tienes que pensar mucho ¿qué puede hacer un coche? puede frenar puede no sé qué bueno la importancia de ponerle nombre representativo de lo que haces si si tengo niño le voy a poner niño 1 niño 2 está claro si es niña le pondré niño femenino le crearé una clase y le extenderé el sexo femenino ya está y ahora digo vamos a ver system este es el entorno el netbin es el que usa un profesor ahora más o menos otro profesor en la asignatura y usa otro que es el Eclipse yo veo en el departamento un grande pelea sobre él que compilador ponemos en clase bueno pues ya está ahora otra cosita más un poquito a poco ¿erro dónde es? ¿dónde está el error? si no has compilado ni nada que saldo tiene un acceso privado claro lo he hecho yo mal es que claro como yo he visto el dato digo pues venga no ese punto obtener saldo o saldo con el paréntesis fíjate la diferencia entre saldo y la variable entonces accedía porque era pública ahora ha puesto privada y ya no puede acceder a la variable me está diciendo ¿quillo? está haciendo el método por eso le pongo los paréntesis como mola esta es una brigería pero tiene descuento es 15 ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto?